Vale, vamos a ver Vale, tengo que luchar con ella Para desbloquear esa zona de ahí Vamos a cambiar a los estos Vamos a poner a este A ver, si este les duerme Y este, vamos a hacer la combinación Vamos a probar la combinación mágica magistral Hola, soy Madre Nago Te lo he dicho cientos de... Ah, no eres ella ¿Quién es ella? Shhh, no lo digas en alto, detrás de ti No te des la vuelta Mira, mira, este se da la... Tiene miedo No para hablar de tentología No entiendo, a ella le fascina Pero a mí, lo que me gusta es un buen combate Intenso y divertido Por cierto, me llamo Pau Pues me encantaría hablar de tentología Aquí troleamos a todos No, 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 otra vez no, ni de coña Es broma, a pelear Me mola tu rollo, colega Por encima de mi tente Me mola trolearles Venga, vamos Es el más troll de esto Venga, Kaku Hoshiki Hoshiki, Kaku Venga, dale caña Uh, web Eh... Urisol Pat... Ti Y... Y patada Flamígera Venga, vamos ahí Estámpale un pie en la cara No le ha quitado mucho Él me abofetea Y Urisol le deja Pues eso Vale Se supone que no me puede envenenar ¿Vale? Vamos a ver Si este pone que evita que me envenene Uf, que mentiroso Vale Eh... No Este no tiene para dormir Ah, pensé que tenía para dormir Para dormir Pero no Vale, pues nada Dale caña Patada Vale O sea, que él mismo Duerme Pensaba que este dormía Pero no El que duerme es el otro Vale Pues tengo que hacerlo Primero dormir Y luego golpearle Este es inmune Con lo cual Acá con una fe Ok A mí sí Vale Me sube de nivel Ojo Me sube de nivel Y tengo Manipulación de energía Vale Nueva tecnología Manipulación de energía Con un once de gasto Y es una sinergia de esta Usa de tipo mental Simple pero rápido Que cansa el objetivo Durante un turno Manipulación de energía Si se usa Un aliado tipo natural De la manipulación de energía Inflige daño adicional Y causa durante dos turnos Pues lo cambio por ternura Que ternura es como me 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 sacas a ese Vamos a probar esto Vale Si... Bueno A ti Te voy a... A visualizar Vale Tú Ahí Manipulación de energía No Primero Te voy a dormir Vamos a probar La habilidad De que una vez Que esté dormido Si le ataco Ya no se despierta Aguanta Aguantamos Vale Dime que le duermes Vale Está dormido Y ahora se supone Que si le ataco Vale Subimos de... Vale Sube de nivel Entonces tú Descansa O dale agilizar A este Para que vaya más rápido Y ahora yo Si le ataco Se supone Que ya no se despierta más Creo que se va a despertar Igual Esto es un Y ya no está dormido Menudo truño Bueno a ver Eh... Usa el... Unisol Y... Se agotó en el turno anterior Vale Pues descansa Ya está Listo Por dos Es que el unisol ese Enchufa Que da gusto Vale Venga 75 moneditas Para sacar Hemos dicho Que para la derecha Hay... Todo esto ¿No? Ok Muy bien Y tacarac Que vamos por arriba Eh... Vamos a cambiar A esto Por esto Cuando este Ataca A uno que ataque Porque es Este y este No es que ataquen Mucho Uy Qué susto me ha dado Uy ¿Es donde sale? Eh... Yo te conozco Eres MyDragon ¿Verdad? ¿Y tú eres? ¿No te acuerdas de mí? Eh... Bueno No me he extrañado Fue hace mucho tiempo ¿Sigues sin reconocerme? Soy Carmen ¡Ah! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí que te acuerdas Extraordinario Es mentira No me acuerdo Eres el hijo de Aina Te recuerdo jugando Con Zadar Hace años Sí, Narizola Y... Sí, sí Claro ¿Qué has estado haciendo? Enséñame lo que has aprendido ¡Ja, ja, ja! Luchamos con Tengen de Peluche Y esas cosas Ah, pues sí que luchamos Esta es todo la, ¿eh, mujer? Esta mayorcilla La pobre Venga ¡A luchar sin parar! ¡Venga! ¡Y vamos! ¡Y otra! Y... Y... Uri Sol pa' ti Uri Sol pa' mí Vale Eh... Venga Vamos a empezar contigo Y contigo Venga Vamos a darle Venga Hay que aguantar, ¿eh? Uh, se pone escudito Se pone escudito Pues has hecho bien Poniendo escudito Porque te iba a dar Pero... Uh, qué buena Vale, un Uri Sol más Y cae Me envenena Dos turnos envenenado Vale Un Uri Sol Para ti Hago que puertas el polvo Y a ti te hago un hipnosis A ver si te duermes Y así no atacas Vale, uno fuera Vale Un golpecito Sin más Le dormimos Buena Tengen y cae Buena técnica esta Buena técnica táctica Pero no le afecta Con lo cual Almigozo en un pozo Vale Eh... Pues dale Un Uri Sol Hoja Ventisca Me parece que no le hacía mucho Me quedo sin estamina Y con picotazo Le puedo hacer dos Venga, dale dos picotazos Una hora y luego otro después Vale Aguantar un golpe Aguantalo Uff Con el veneno Loco Venga Con esto ya Acabamos el asunto Ala Listo Vale, vale Por los pelos, eh A un punto de vida Se me ha quedado el pájaro Incredible Vale, sube de nivel Impresionante MyDragon Seguro que estás orgullosa de ti Estoy orgullosa de ti Jeje Vale Usa frasco de Tentem Vale, frasco de Tentem Veo el bolsillo De la mochila Lo usan los dos Tentem Recuperan por completo Los dos Y estaminan De la dos Vale, ok Tu frasco de Tentem Solo se recarga Pero se restablece Cada... A ver Tu frasco de Tentem Solo tiene una carga O sea A que no se gasta Se recarga automáticamente Cada vez que vayamos a hablar A alguien que nos cure ¡Ole! ¡Ole! Eso no lo sabía yo Vale, ahí tenemos una misión Vale Estos van a luchar Ahí seguramente podamos guardar ¿Puedo aguantar? No sé si podría aguantar Vamos a poner a este Y a este Y vamos a ver si aguanto Esto de aquí O no me la juego Y gasto Bueno, como no se gasta ¿Sabes? A ver Mochila Vascamote de esencias Para todos Con lo cual Usalo Vale Nos cura a todos Ya lo recargamos Y listo ¿Qué pone aquí? Lago del Alto Índigo Una cajita ahí Cuando podamos surfear Muy bien Luchemos contra ellos Me mola la ropa de este tío ¡Ah! Mira Un lugareño Y con el típico Otruendo Denicense ¡Qué auténtico! ¡Ay! Lo siento amigo Es una Urbanita incorregible ¿Te apetece? Sí, sí me apetece Venga Te voy a reventar Venga Ah Sí, es amistoso Te voy a coche Sí voy yo Venga que sí Vamos Que voy a reventar Déjate historias ¡Ojo! Los dos iniciales Vale Bueno, bien A este los golpes físicos No le hacían mucho ¿No? Así que vamos a empezar Con este que es de melee Pero bueno Escudo tímido Ternura Purisol El urisol Venga, y contigo Venga, vamos a dar caño Vale Aguanta bien el físico Ternura Perfecto Me baja el ataque Muy bien Venga No le quitamos mucho, eh Vamos a tener problemas aquí Menos mal que solo tiene uno cada uno ¿Por qué me lo ponen? No he preparado Venga Mira, ¿ves? Golpes físicos Te ponen rojo De que no hace mucho daño Y así que Unisol Y este Si no te lo cargas con uno Solo cargas con otro Eso me va a hacer mucha pupa Por dos Eso es lo que me temía Aguanta bien, eh El golpe marcial Lo ha aguantado bien Vamos a hacer una cosa ¡Kaku! Te elijo a ti ¿Por qué? Porque vas a pillar a Kaku Que lo sepa Pero Eso Tienes Urisol Vale Que Urisol creo que le va a venir muy bien Y con este ya me cargo al otro Aguanta Vale Me baja el ataque Sin problemas Vale Sin problemas Uf Bueno, le quito mucho Vale Uno fuera Vale Y aprendes Hoja cortante La evolución Ha equipado al docente Con la derecha defensiva Vale Hoja cortante Con agilizar Con escudo Con agilizar Venga Lo cambiamos por ahí Subimos estadísticas A tope con ello Venga A ver Hoja cortante Y tuya El Urisol Venga Dale caña Vale Bien Bien Esto le quita Esto le quita Perfecto Aguantar un ataque Me duerme a uno O lo intenta Está dormido Bueno Yo por si acaso Hojas cortantes Y si no Con un Urisol De estos Vale Le baja el ataque Está dormido Con lo cual No hay problema Y en el momento En que te dé Un Urisolazo Te desploma De un golpazo Venga Vámonos 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 Es que Imposible Si uno está agotado El otro no está Pero ya habéis acabado Así que tranquilo Pero ¿Cómo? Pues ¿Lo habéis visto? Hay que repetirlo Imposible Vuelve a la ciudad Chaval Venga Por ir de sobraos Cracks Ojo Contenido Provisor a un whip ¿No? Work in progress Ok Que sustomado Pensé que iba Ah pues si Pensé que iba No Buenos días ¿Qué te va Tu captura Tenten? Estoy atrapando Un montón No muy bien No muy bien La verdad Que mala suerte A luchar ¿No? Como unos campeones Pues pensé que íbamos a poder curarlos Pero veo que no Eléctrico Tengo uno tipo planta Con lo cual va bien Y el eléctrico O sea El pájaro Me lo van a fulminar En un momento Que lo sepáis Cubrisol por aquí Así que vamos a darle caña A esto rápido Como lo sabía Por dos Estaba clarísimo Ahora tenía que cambiarlo Vale Si Si me dejan Lo cambio Super ataque especial Ese Lo sube Urisol Quita algo Vale Tu Daré más Urisol A ti Te cambio Por Por Kaku Venga Que recibirá un poco menos Venga Vamos a ello Kaku Hazte las tuyas Loco Bueno Vale Este aguanta más Ok Suali Te voy a cambiar Venga A ver si así Eh Rafa cortante Nos quitamos a uno de en medio Venga Así todos ganan un poquito de experiencia Va Los eléctricos Estos Yo creo que son Los más potentes De hecho Si tú miras las tablas Es el que más te pone Por dos Por dos Por dos Por dos Por dos Lo que hace es Inflige daño adicional Y durante dos turnos Vale Vamos a hacer una cosa Te voy a infligir a ti Y tú Eh No Urisol Venga La que te acabas de llevar Chaval Aguanta Kaku Vale 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 Aguanta Aguanta Le chispas con él Para que le suba Que Era ataque especial Entonces Yo voy a usar esto Otra vez contigo Y hoja cortante contigo Perfecto Vale, vale Pues eso es una sinergia ¿De acuerdo? Como este es de tipo planta Su ataque Hace más daño Aguanta Kaku Como un campeón Si señor Y destrozado Vámonos Eso es Bueno Pues acabáis de ver Una sinergia Así que Ya está Oye Le queda otro Bueno Pues os explico De nuevo A la sinergia Por ahí Y unisol Por aquí Venga ¿Ves? Como le hace Sale el rayito Ahí Y hace más daño Por tener un compañero De tipo planta Perfecto Y no la Está agotado La bombetea Ahí te quita la mitad El golpe físico No hace mucho daño Y por dos ¡Vámonos! Venga Venga Pues ya está Hala De una Vale ¿Cómo vamos con el camino? Vale Podemos bajar E ir para la izquierda Venga Me la juego Este por ahí Este por ahí De hecho Así Para que se vea este ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡No mires atrás! No mires atrás Que tenemos un combate ahora ¿Sabes? Equipo gaje salvajes Son salvajes O sea que puedo capturarnos Venga Vamos a ello Vamos a intentar capturar a uno ¿Vale? A ti no te vamos a capturar Con lo cual Te la vas a llevar doblada ¿Vale? Ok Que eso Esto les destroza ¿Eh? Se acabó Es que los eléctricos Tío Los eléctricos Son la leche Kaki está cansado Sacamos a tu guay Tu guay va a pillar con eléctrico Ya está en combate Tu guay ya está en combate Ah sí Le tobajo ¡Ja! Eh... Pájaro De un golpe pájaro muere ¿Vale? Pero no No hay que preocuparse Yo ahora voy a usar Antencar ¿Vale? Con este Es de nivel 7 Es el de menos Pero bueno Y voz street Es que claro si hago Bueno Creo que primero es la Tencar Antes de nada Vale Se ha liberado sin esfuerzo Sabía que me lo iba a liquidar Chaval No sé si voy a conseguir Pasar aquí ¿Eh? Ha perdido el conocimiento El otro está ahí Aguantar Como sea Aguantar como sea Vamos No quiero gastar A ver Podría gastar una poción Y ya está Pero Vale Venga Quiero capturarlo Usamos un bálsamo Con él ¿Vale? Que va a ser el que más va a aguantar Y... Dale un picotazo Vale Tú aguantas un golpe Ahí te hace focus a ti Picotazo Venga Yo creo que ya podemos No jamentisca Vale Perfecto Y una Tenpencar Y tú Otra Tenpencar Por si acaso ¿Sabes? Si a la primera no entra Que lo intentes dos veces Se ha liberado sin esfuerzo Ahora sí Ahora sí Aguanta Aguanta ¡Vámonos! Lo tenemos ¡Ah! Por fin Bueno Con Botanofobia El daño Recibido De la técnica De la naturaleza Se aumenta Al 50% ¡Uuuuuh! Que chungo esto Y este es Eléctrico Y de aire Ok Bueno Le vamos a guardar No tengo otro Con lo cual Le vamos a guardar Pero contra tipo planta Vamos a pillar Como si no hubiese un mañana Y ya tengo que luchar Contra esta A ver Vamos a usar La mochila Para cuidar Todo el equipo Puede rellenarse Está vacío Está vacío Vale, vale Manzana Una manzana De salvar 25 veces De chutente Y un revivir Bien tengo Bueno Vamos A uno aquí Otra aquí Y con esto aguantamos Venga ¡No! ¿Por qué me atan? Este es salvaje Otros dos de estos Pero no, no Tengo que salir Tengo que huir Como si no hubiese un mañana De aquí ¡Corre! ¡Corre! Desaparecemos ¿No? Venga De uno Vale Cruzamos Venga A pelear con él Estoy estudiando en la academia Soy un excelente estudiante No voy a ninguna clase ¿Qué es la sinergia? Sí, sé lo que es la sinergia Venga Venga Por ejemplo Perfecto Enorme Venga Muchas gracias A la crack Vamos Además ya hemos hecho la sinergia aquí Y ya la hemos utilizado Con lo cual Sin más Vale Versiones evolucionadas Y yo con dos Tenten de nada Venga Muy bien Así sube Voy a ir a tope Nivel 14 Esto va a ser duro Esto va a ser duro Pero Va a ser muy duro Va a ser muy duro Hidrólogo de Akuma Uf Buenísima Vale Aguantas bien Cárgatelo Vale 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 Venga Solo tiene dos Tú guay Un ataque más Tío Solo te pido un ataque más Voces tridente ¿Cuánto quita? 42 Quito a 100 Venga Dale caña Un urisol Venga Aguanta No Me la cela A mi primero Dime que la haces un por dos Dime que la haces un por dos Vale 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 Kaku Si Kaku No estaba Uf Venga Pues oye Con un poco de suerte Pues ya está Ya lo tenemos hecho Sé que Kaku estaba en las últimas Hola Triunfando Vámonos Kaku Inesperado Nadie contaba con él Y de repente salió para salvarnos Golpeame con todo lo que tengas Como te golpeé Te dejo inconsciente tres meses Venga Vámonos Vámonos Uf Chaval Venga Kaku Te lo mereces Venga Viaja conmigo Lo metemos aquí No, no, no Imagina que me mete a lo loco Mira tío Mira Hay ahí dos cofres Vale Que los cogeré después No me meto ahora Vamos Y no me los cogeré Working progress ¿En serio tío? ¿En serio working progress? Disculpa Hay que ir a saber a malaquita No sé yo qué es eso Es esa tienda de ahí Venga Muy bien O sea, no hay un sitio Donde pueda curarme ¿En serio? A ver a juego Un revivir o algo Esquilas de silicio Pequeño fragmento de silicio Material muy demandado En Zipan Se puede vender A buen precio Ok Has encontrado Dos cristal pequeños Venga ¡Ay! Salta ahí Muy bien Muy bien Grande ahí Grande ahí Vale El tema es el siguiente Eh ¿Qué hago con la vida? Ahí teníamos una misión Pero claro ¿Qué hago con la vida? Si voy Para abajo Al final podré llegar aquí Vale Yo he subido Hecho por aquí ¿Y dónde es eso? Vale Tengo que ir por aquí Me he metido por algún lado En el cual he hecho esto He bajado por aquí He llegado hasta aquí Que no hay nada Con lo cual Debo hacer así Y subir para arriba Pero claro O sea Estás tú Que encuentro un sitio Donde me cure ¿Sabes? Bueno Pues hay que intentar Ir hacia abajo Como sea No puedo bajar por aquí Pues hay que seguir No creo que llegue Mucho más arriba Ojito Lucharé contra ella Lucharé contra él Me enfrentaré a ambos Me van a petar El cacas Venga Vamos Lucharé contra los dos ¿Por qué? Porque soy un vasoca Ahí me ganen Y me vaya por ahí Venga Hasta aquí hemos llegado Tengo 43 minutos Es que llevo una hora Y no me concavo Oh, qué poquito daño le hago Pilla por dos Oh, mía Polvo de chaval Venga Estás que aguantas, ¿eh? Pero tú a tu rollo Eso es Venga Dale ahí, Urisoles A tope Vamos a palmarla Esto está perdidísimo Podría Nada Vamos a dejar que nos enchuflen Como si no hubiese un mañana Dale, dale otro Que diga Por lo menos nos llevamos a uno ¡Aguanta! Muy bien Suali Muy bien Lo Ali lo creo Es la evolución de Suali Es como el Battlefield Muy bien Perfecto Uno menos Con dos Pokémon Me he cargado a uno Lo sé Bueno, con uno y medio Bueno, o realmente uno Porque entre los dos hacían uno Vale Uno de estos Dale un Urisoles De estos ahí a tope Sí, sí Tú ponte el puditos Tú ponte el puditos Tú ponte el puditos Venga Que cuando te dé un golpe Te voy a quitar menos uno Ahí estamos Un golpecito Y a casa, ¿no? Envenenado Dime que no te envenenas Dime que no te envenenas Sí, te envenenas Bueno, pues hasta aquí ha llegado Sí Te pones escudo Pero que sepas Que por lo menos dos Me pienso Sí, súbete la defensa Que te va a dar igual No te va a dar igual Venga Muy bien ¡Hala! ¡A casa! ¡Vamos, muchacho! No me quedan dentro No He perdido Y ahora me he perdido 122 de pasta ¡Madre mía! Increíble De pasta Muy bien Pues ya estamos aquí Con todos curaditos Vale Pues ahora sí que sí Vale Yo Si yo quiero tradear contigo Oh Ah, esto es Ahora podemos cambiar Algunos Interesante Vale Si yo quiero tradear con este ¿Cómo lo haría? Interactual Ah, y con todos los que están aquí Vale, vale, vale Vale Perfecto Ok Vale Bueno, vamos a dejarlo por aquí Habré cortado algún combatillo Que otro O Habré avanzado por ahí Por algún lado Porque me he fijado Que llevo como 46 minutos Vale Se me pasa esto volado Así que vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Y en el próximo Terminaremos de quizás Lo prometo Adiós Chao Chao Bien Como os dije en el vídeo anterior Aquí estamos Vale Recorté justo cuando hemos pillado Hemos pillado ahí Porque ya Ya iban las últimas Tengo que subir más nivel Para poder pasar y levear Cambiaré algunos Tentem que tengo por ahí Y ya que tenemos el eléctrico Pues lo pondré también Y daremos un poquito de calla Dicho esto Aquí os traigo otra imagen Vale De la cual Bueno Podemos ver una tabla Voy a intentar ponerlo un poquito más grande Así Vale Como veis Tenemos Bueno, espérate Si Como veis Si me aparto Ahí lo tenemos Si señor Vale Dicho y hecho El caso es que tenemos aquí Una parte En el cual Tenéis que verlo del cuadro De esta manera Vale Por el lado izquierdo Es el Tentem Que hace el ataque Vale Lo vemos por ejemplo Con el primero Si un Tentem de fuego Hace un ataque A uno de fuego Le hará un 0,5 De daño Vale O sea O la mitad de daño De lo que haría normalmente Si un Tentem de fuego Ataca a uno de tipo planta Le hará el doble de daño Vale Este es el rollo Y si ataca por ejemplo A uno de rayo Le hará un daño normal Y que ponga en las estadísticas Cuestión Si os fijáis en las tablas Yo es que me pongo A fijarme Y Y dices Vamos a buscar Los más El que más por dos tenga Y yo me pongo a mirar Así entre otras cosas Y Tienes por ejemplo Que el eléctrico Exceptuando a planta Eléctrico y tierra Vale Básicamente a todos los demás Les hace por dos Exceptuando a un par Y bueno Siempre hay uno Que tal Y que bueno Y que va la cosa Y dices Bueno Pues ya está Sin más Luego Es que es por dos Por dos Por dos Por dos Y es verdad Que luego hay tres tipos Que bueno Que no les hace tanto Luego si te vas al de melee El de melee hace por uno O por dos O sea Por uno prácticamente a todos Algún en concreto por dos Y solo tiene dos en contra ¿No? Y si tú te vas fijando En ese tipo de cosas Es como Nice Nice Y No sé Echarle un vistazo Ir viendo Ir mirando El tipo neutral Como veis Menos al de Al de mental A todos les hace un daño Normal y corriente Así que yo que sé Tío Echarle un vistazo Esto va a tope No sé El neutral al fin y al cabo Es como el más estándar ¿Eh? Por lo que estoy viendo Y fijándome Bueno pues aquí tenéis la tabla Utilizarla como Buenamente sepáis Buenamente queráis Seguro que os será muy útil Así que espero que poco a poco Iréis trayendo más novedades Más cosillas Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao Chau